Buenos días, buenas noches y buenas tardes, como quiera que estén, donde quiera que estén. Bienvenidos al podcast más fuerte, mágico. ¿Por qué? ¿Torte a mi arte? ¡Yo prefiero mi arte! Hello, people. Hello, miados. Bienvenidos a un jueves más, un jueves más de arte, de un buen podcast. De nosotros. Exacto. Gracias por aguantarnos, como siempre. Se los agradecemos a todos ustedes. Pero sobre todo si eres nuevo, bienvenido a un nuevo universo llamado arte. Arte. ¿Cómo van? ¿Cómo va su jueves? Si están en la mañana en el tráfico yendo al trabajo, ojalá que esto les solucione un poco el camino. Y si no, en la mañana y en la tarde y también están en el tráfico o lo que sea, pues ánimo, chavos. Y si están en su casa, qué riquito. Oigan, pues hoy, bueno, no. A ver, además de hablar de esta gran artista que les traemos el día de hoy, ¿quieres mandar algún saludo? A todos los miados que nos siguen. Ok, yo también. Les mando un fuerte abrazo y gracias por escucharnos. Y les quiero comentar que el día de hoy les traemos a una gran artista, una gran artista japonesa que nos han pedido mucho. Y estas no estamos mintiendo con que nos las han pedido. Pero, ¿por qué no nos dices de quién estamos hablando, Yaya? ¡Yayo y Kusana! ¡Sí! ¿Por qué te veo ser emocionado? Porque son las tres de la mañana. Es cierto. No es en vivo. Esto, el de hoy es en vivo, pero ayer acabamos a las tres de la mañana de grabar. Entonces, pues sí, 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 sí. Pero bueno, ¿cómo ves? ¿Qué opinas de esta gran artista? Para empezar, dame tu impresión rápidamente. Sí me gusta. Me gusta, pero muy, o sea, como por encimita. No es jamás entraría en mi top cinco favoritos. Ok, a mí sí me gusta. O sea, me gusta como la historia que tiene. Sí, la historia me gusta. Cómo se ha movido. Mercadológicamente creo que también ha hecho las cosas bien. No, mercadológica es buenísima. Sí, creo que ha hecho las cosas bien. Entonces, pues se ha ganado un lugar por haberse salido a mover. Entonces, pues nada más y nada más. Vamos a platicar hoy de Yayoi Kusama. Oiga, pues, solo para que sepan, nació en Matsumoto, que tú tienes que ser en Nagano, ¿no? Nagano es como, estuve investigando y es como una provincia dentro de Japón. Sí. Y Matsumoto es una de las ciudades que está dentro de Nagano. Ajá. Y nació el 22 de marzo de 1929. Pero lo interesante de todo esto es que cuando ella nació no era Japón, sino que era el imperio de Japón. O sea, todavía era el imperio de Japón. Esto es interesante hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Es que es vieja. Está bien vieja. Sí, sí. En 1929, pues ya... Con el respeto que se merece esa señora. Ya va a cumplir 100 años. O sea, en 6 años cumple 100 años. Oye, ¿sería la primera artista... Que llega a los 100 años? Puede ser, ¿eh? Por lo menos de la que nosotros hablamos, que llega a los 100 años. Porque todos se nos han muerto entre los 30, 60. Pues es que también hemos hablado de puro... Cascan bien rápido. Sí, que les gustan los excesos. La vida galante, diría yo. Entonces, pues se van luego, luego. Como tú comprenderás. Exacto. No, tú no te vayas todavía. Tocamos madera. Por favor, toca madera. Las sillas son de plástico. Oye, pero... ¿Qué te iba a decir? Pues sí, o sea, sí le tocó el imperio japonés. Pues hasta que todavía también le tocó la Segunda Guerra Mundial. Hasta que se disolvió el imperio japonés, ¿no? Entonces, pues bueno. Nada más como para que sepan muy por encimita, como diría la Yeya. Es un artista que a lo largo de su carrera trabajó con diversos medios. Que han sido como la pintura, la escultura, el performance y las instalaciones. Entre muchas otras cosas. Así como el cine y demás, ¿no? La verdad es que todo su arte tiene que ver con la psicodelia. Ajá, y con la repetición de los patrones. Más adelante hablaremos por qué. Ya los platicarás. Porque es muy interesante. Pero además es precursora de movimientos muy, muy importantes. Como el arte pop, el minimalismo y el arte feminista. ¡Sí! Y además es muy reconocida en Japón. Pues sí, obviamente es de las artistas más reconocidas en Japón. Y también como artista de la vanguard. Para los que no sepan o no recuerdan qué es la vanguard. Pues es como el vanguardismo, ¿no? O sea, como digamos constantemente tal y es como una líder de opinión con las artistas. Así que pues eso es lo que tienen que saber muy por encima y antes de empezar a hablar de Yayoi Kusama. ¿Qué fue eso? No sé, me emocioné, ¿viste? Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Oye, pues vamos a hablar un poco de su infancia. Su infancia está dura. Sí. La verdad es que sí está dura. Sí está dura. Nació en una familia de clase media alta. O sea, pues le iba bien. Su papá era comerciante de semillas. Pero su papá era un güey súper mujeriego. O sea, su papá era un ojete y era muy mujeriego. Chale. Y su mamá era súper temperamental y súper abusadora. Entonces también era una ojeta. O sea, los dos eran unos ojetes. Y la mamá obligaba a Yayoi a espiar a su papá con otras viejas. Eso está muy psycho, ¿no? Está súper psycho. ¿Por qué someterías a tu hija a algo así? A tu propia hija. ¿Qué ganas de hacerle? O sea, está bien que como mamá te duela hasta el alma que tu esposo haga eso. Pero no le hagas eso tú a tu hija. Va a crecer con un chingo de traumas. Ya lo verás, señora. Lo que es el futuro de Yayoi. Sí, 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 ya. Entonces, pues güey. De paso factura. Justo por todo lo que la mamá obligaba a esta pobre niñita a espiar a su papá y eso. Le agarró un asco espantoso a los hombres y al sexo. O sea, literal agarró un desprecio terrible por las partes masculinas del hombre. Pues es que como no, y más adelante ya lo platicarás, lo refleja en su arte. Pero pues como le hemos dicho anteriormente, infancia es destino. Está cañón, ¿no? Pero además algo que quería comentarte decía, o sea, algún texto que leí decía que había sufrido varias alucinaciones y pensamientos severamente, perdón, obsesivos hacia el suicidio debido a que su madre la abusaba físicamente de ella desde chiquita, que era lo que tú decías, ¿no? Como que la ponía como espiera a su padre. No, y seguro le da unos madrazos. Y todo esto causó que tuviera como tendencias suicidas desde pequeña. Justo. Y luego a los 10 años empezó a pintar lunares, los pintaba en acuarelas, pasteles y óleos y empezó a experimentar alucinaciones. Así es, chavos. O sea, todos los puntos que ustedes ven no solo lo hace porque le gusta pintar puntitos, lo hace porque los ve. Exacto. Porque los alucina, literalmente. Son patrones que son parte de su alucinación, claro. Entonces alucinaba con luces y puntos, o sea, de colores y flores que le hablaban y también patrones de tela que agarraban vida y se la envolvían y eso lo clasificó ella como autodestrucción. O sea, imagínense lo culero que ella veía. Eso debe estar. Porque uno debe decir, ay, qué divertido. No mames, imagínate. No, está horrible. Está horrible. Y entonces pues empezó a pintar para escapar de todos sus pedos familiares y para representar todo lo que estaba viendo, literalmente todas las alucinaciones que tenía. Qué chiquita estaba, ¿no? Como para sufrir todo eso, ¿no? 10 años. Porque alguien pensaría como, eso es como un tema de alguien mucho más mayor o alguien que ha vivido más, ¿no? Pero pues se puede vivir desde muy joven, ¿no? Desde muy niño. Y ella lo hizo y por eso es que tiene mil alucinaciones, está cañón. Literal. Y después a los 13 años, como buena niña explotada, pues empezó a chambearle en una fábrica de defensa, cosiendo paracaídas para el ejército en la Segunda Guerra Mundial. Eso es interesante, ¿no? Imagínate estar bordando ahí, bueno, cosiendo los paracaídas de los soldados de la Segunda Guerra Mundial. O sea, vamos. Pero a los 13 años quieres jugar Barbie, carnal. No, obvio, estoy de acuerdo. Pero te habla de una infancia desde, no solo dura en casa. Por fuera. Sino dura como sociedad. Porque estás, no solo te fue mal en la casa, sino por fuera, como tú dices. Pues estás viviendo la guerra, ¿no? Y estás cosiendo los paracaídas de los soldados que van a pelear en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que la vida es dura de una manera u otra, ¿no? Pero es más dura la verdura. Exacto. Oye, pero ¿sabes qué me llama mucho la atención? Yo sé que los alucinaba y por eso los pintaba también, pero a pesar de que tuvo una vida, una infancia bien difícil y justo todo era muy sombrío alrededor, pues ella es puro color. Generalmente hay artistas que se caen de chiquitos y ya todo es negro y me tiro al puente de la desgracia. Sí, claro. Y esta mujer es colorida y está cool. Pues qué bueno, ¿no? La verdad está cool. Pero bueno, durante 1948 sus papás seguían sin quererla. Dato curioso. Sí, pues eso no es gripa, ¿no? Sus papás no la querían todavía. Si alguien se pregunta y decía, ¿ya la habrán querido? No. No la querían. Se fue a estudiar a la Universidad de Artes de Kioto y aprendió el estilo de pintura tradicional japonesa llamada Nihonga. Ok, es que Kioto, además como dato cultural, es como la ciudad de universitarios en Japón. ¡Kioto! O sea, que si quieres estudiar y quieres ser parte de las universidades en Japón, únete a Kioto. Oye, pero además, justo cuando empezó a pintar este Nihonga o así, también empezó con todo el tema de cubrir superficies con lunares. O sea, paredes, pisos, techos, lienzos y posteriormente a manchar como los objetos cotidianos que vemos como en los hogares y así, ¿no? Hizo los lunares y esto se volvió, como tú decías anteriormente, la marca de su trabajo, ¿no? Como el sello emblema de su trabajo y más adelante lo veremos por qué. Y a estos vastos campos de lunares, o ella le llamaba redes infinitas, se convirtieron como, pues bien, como lo dijimos, perdón, parte de su sello emblemático o fueron parte directamente de sus alucinaciones. Es decir, retrataban lo que estaba viviendo y lo que estaba pensando, que era lo que tú bien decías, ¿no? Como parte de estas alucinaciones, ¿no? Y ella odiaba el estilo japonés, ¿no? Como que estaba como frustrada. No sé si era parte de la guerra o si era muy... De hueva. Pues no sé, tradicionalista o así. Entonces, como que se apegó y se interesó por el avant-garde americano y por todo el sistema artístico europeo y empezó a poner sus propias pinturas de manera, ¿cómo se dice? De ruido. Eso está cool. Y entonces, como que se empezó a dar a notar ahí entre la sociedad. Hey, hey. Y bueno, como ella, claramente ella no servía para vivir en Japón. O sea, ella tenía que salir de ahí. A los 27 años se fue a vivir a Searo y después en 1957 se fue a vivir a Nueva York, que fue lo que le explotó los sesos completamente en el tema del arte. Salís de la burbuja. Claro, y más a un lugar como Nueva York. ¿Cuántos artistas no hemos hablado que explotan en Nueva York? Todo mundo corre a Nueva York. Sí, y ahorita ya seguramente nos platicarás de los artistas con los que se empezó a llevar, Ajá, ajá. Sí, pues es que sí. Y bueno, ahí se empezó a ver influenciada con el expresionismo abstracto. Ok. Y entró en contacto con figuras nada más y nada menos como Andy Warhol, que el rey es top, top en el mundo entero. Sí, claro. Y Donald Yod, que supuestamente está muy cabrón. De acuerdo. Bueno, empezó a vivir en primera persona toda la explosión del pop art en los años sesentas y setentas, lo cual también fue una locura. Y esto influyó para ella en sus instalaciones para que tengan la luz y el color y las curvas que hoy en día vemos. O sea, todo fue, todo lo que vemos ahorita es influencia completamente de esa época, lo cual está muy interesante. Y ahí empezó a crear sus montajes con telas que, si regresamos un poco al pasado, refleja completamente su niñez porque habla del temor a la sexualidad y a la penetración. Así que sí, señores, la dejaron hecha, mierda y bien tocada. Sí, eso fue parte de su, pues sí, de su niñez, ¿no? O sea, como bien lo dijiste, todo el tema de su papá y su mamá y todas estas peleas y espirnaje y así que vivió, pues sí, estuvo cañón, ¿no? Y posteriormente, pues por ahí de 1965, continuó con esta obra llamada Espejo Slash Infinito. Voy a intentar como platicárselas un poco porque está un poco difícil de explicar, ¿no? Como que siento que la tienen que ver o vivir, ¿no? Pero es un cuarto hecho con espejo en las paredes, meticulosamente bien pegados para que no haya como ningún espacio en donde no haya ningún espejo. Y sobre el techo están colgadas unas bolas de color neón y hay como una luz constantemente dando vueltas para que alumren las esferas de color neón y estas se reflejen en los espejos y esto da la sensación de que haya un espacio infinito, ¿no? La verdad es que es como que platicado chance no suena tan padre, como que tienes que estar en el cuarto de espejos con las bolas de neón y la luz y puedes ver como el espacio infinito y esto hace que esté más cool, ¿no? O sea, si lo vives es mucho más padre. Más de una persona en su Instagram tiene una foto en esos espejos en la exposición de aquí en México. Exacto, justo. Estoy segurísima. Sí, 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 y lo ha hecho como en varios lugares, creo que también tiene a uno, pues bueno, ha expuesto en varias partes del mundo justo esta exposición. Entonces, pues sí, como tú bien dices, Instagram está repleto de este tipo de fotografías. Totalmente. Y luego a finales de los años 60, empezó, siguió creando obras en el campo de los happenings y manifestaciones de la moda. O sea, tú tienes... Sí, es que además es muy interesante porque los happenings los empezó a hacer con participantes desnudos, digamos, les empezó a pintar como lunares brillantes y esto lo hacía porque era como una manera de protestar en contra de la guerra de Vietnam que estaba sucediendo en ese momento en Estados Unidos, ¿no? O sea, es tanto que ya no podía hacer esto en Japón. No, definitivamente no. O sea, tenía que estar fuera sí o sí. Sí, no. Y en un lugar más surreal. Y aparte también empezó a crear películas. Una de ellas es la autodestrucción de Kusama. Y como decía Wally, ya se fue de lleno a pintar muebles, escaleras, o sea, y objetos hasta un zapato, literal. O sea, ya era puntos por donde voltearas a verlo. También participó en una de las primeras exposiciones de arte pop en la Green Gallery de Nueva York, junto con el escultor Claes Oldenburg y también, una vez más, con Andy Warhol. Qué cool objeto. Que ya está muy cañón, sí. Oye, yo te voy a platicar algo que está muy cool. La verdad es que aquí creo que fue donde empezó a despegar, donde esta artista empezó como a ganar como cierta relevancia dentro del mundo del arte, ya que expuso por primera vez en la Bienal de Venecia, que fue la número 33, y expuso su famoso Jardín de Narciso. Haz de cuenta que el Jardín de Narciso consta de muchas esferas que están espejeadas y las expone como en la parte exterior, digamos, como del jardín. Y esto a ella le llama alfombra cinética, ¿no? Está muy chistoso porque cuando ella instaló la obra y la gente se acercaba a verla, empezó a comercializar las esferas. Las empezó a vender por dos dólares. Es una pendeja. Y entonces llegaron los organizadores de la Bienal y le dijeron como, oye, eso no puedes hacer aquí. Oye, carnal. Y ella como china, así, súper guay, así de nada. Pero está muy cagado porque, o sea, estaba como en una exposición seria, ¿no? Y ella le valió madres y empezó a comercializar el arte, ¿no? A huevo, a huevo. Entonces, además... O sea, si ella trabajaba en una oficina, ella vendería el catálogo a Bonn. Exacto, literal. 100%. Y organizaría la tanda. Sin duda. 100%. La tanda. 100%. Oye, y además, este jardín, además de, pues, hacerla, pues, digamos, como parte del mundo del arte ya de manera oficial, aunque ya era, pero, pues, digamos, dentro de las big leagues, ¿no? Este, fue muy importante para ella porque pudo obtener una crítica finalmente, tanto de ella como de la mecanización del arte, como de la comercialización del arte, que fue lo que precisamente hizo durante este evento, que fue la Bienal número 33. Está cabrón. Está cabrón, ¿no? Está, me cae bien. Sí. La lista me cae bien esta chava. Bueno, a mí me raya, a ver, te voy a decir que me raya. O sea, me raya que tiene como 90 y no sé cuántos años. 90 y un chingo. Y se pone una peluca fosforescente y unos lentes y se ve súper cool. Es que, ¿sabes qué? Es una señora bien cool. Es como Rockstar, ¿no? O sea, si dices, hey, te presento a mi abuela y llega Yayoi. Ay, se habló. Ay, me dormí un poco sobre el micrófono. Te emocionaste con Yayoi. Sí. Oye, pues, hablando de la abuela Rockstar, vamos a hablar un poco de su vida amorosa. ¿Qué te parece? Me parece bien. La neta es que su vida amorosa es súper extraña y súper de hueva. Anduvo con Joseph Cornell, que era un pintor y escritor estadounidense, escultor estadounidense, perdón. Y era mucho más grande que ella. Era 26 años mayor. O sea, sí le llevaba un chingo de tiempo. Pero una relación súper rara. Era como una relación pelotónica. No había sexo en la relación, literalmente. Y lo único que hacían era pintarse el uno al otro en la casa de este güey, en Queens, que aparte de este güey vivía con su mamá. Entonces pasaban día y noche. Ya entra esta rara. Este güey, Yayoi y la mamá del güey. Sí. Así los tres para siempre. Y pues, a ver, también a buen pedo este cuate, porque ella no le iba muy bien de lana. Entonces él pintaba, le daba sus cuadros, ella los vendía, ganaba lana y así él ayudaba a sobrevivir, literalmente. Pero después ya nunca más tuvo otra pareja cuando cortó con este chavito. Y se murió el 29 de diciembre de 1972. O sea, Joseph, no, no, Yayoi. Yayoi, spoiler, sigue viva. Ajá. Y entonces, pues yo creo que de tristeza o yo no sé, o de que se le acabó la lana. No creo. Se regresó a vivir a Japón. Y en 1977, pues, a ver, es una persona muy interesante. Ella es una persona que tiene un chingo de estrés por todo lo que trabaja y un exceso de trabajo. Y por lo que ha vivido, ¿no? Y por lo que ha vivido, exacto. Entonces, por su propia voluntad, decidió internarse en un hospital psiquiátrico llamado CEIWA, en el que hasta la fecha vive. O sea, sí, señores, se instaló en 1977 en un hospital psiquiátrico y hoy en día su casa es un hospital psiquiátrico. Sí, está loquísimo. No sé si es parte de una mercadotecnia muy bien pensada o de verdad es necesario que esté dentro del hospital psiquiátrico. O sea, no sé. O vive de huevos. Exacto. No sé por dónde vaya el balazo. O sea, la tienen consentidísima, desayuno, comida, cena. Pues sí, sí. Un poco de acuairovics. Sí, es como vivir en un hotel. Es una residencia, sí. Justo. O sea, sí, yo creo que pueden ser varios factores por los que esté ahí, pero definitivamente algo de haber sufrido, ¿no? Desde ese trauma, desde la niñez, desde quizás, no sé, la muerte de esta persona con la que tuvo una relación amorosa. Porque nosotros tenemos como esos datos, ¿no? Como que a lo mejor no practicaba el sexo y vivía con su mamá y nos puede pasar un poco raro, pero a lo mejor era una relación muy intensa, ¿no? Y se amaban así. Y chance la muerte a este cuate le ha provocado algo, no lo sabemos, ¿no? Pero de aquí está. Si vienes ya yo y si nos estás escuchando, ven, antes de que te mueras. Ven acá a platicarnos. Oye, pero además, también creo que se podría dar un poco también a esto, porque antes de ingresar al hospital psiquiátrico en Japón, intentó abrir un negocio de arte, ya habiendo regresado a Japón, y fracasó su negocio de arte, ¿no? O sea, como que siento que se juntaron las ganas con el hambre con las ganas de comer. Y le fue mal, ¿ya sabes? Sí, sí, totalmente. Entonces, pues sí. De hecho, justo quería leer una frase que está un poco larga, pero vale la pena porque es como una narración de lo que ella empezó a sufrir antes de ingresarse al hospital psiquiátrico. A ver, a ver. Que dice lo siguiente. Un día estaba viendo el patrón de flores rojas de un mantel en la mesa. Y cuando miré hacia arriba y vi el mismo patrón cubriendo el techo, las ventanas y finalmente, sobre todo el cuarto, mi cuerpo y el universo, sentí como si me hubiera empezado a autodestruir, a dar vueltas en el infinito del tiempo y lo absoluto del espacio, mientras me reducía a nada. Cuando me di cuenta que estaba sucediendo realmente, y no solo en mi imaginación, me asusté. Sabía que tenía que huir amenazada de ser privada de mi vida por el hechizo de las flores rojas. Subí las escaleras corriendo con desesperación. Los peldaños debajo de mí comenzaron a desmoronarse y me caí de las escaleras torciéndome el tobillo. O sea, te habla como de todo este trip en donde empezó a ver lunares y no solo, o sea, como que los empezaron en un mantel y luego se empezaron en el techo y luego por todo el cuarto y luego dijo, a la mierda estoy loca. Resumen. O sea, porque... Resumen de la quote. Exacto, me di cuenta que... Resumen de las palabras de una pintora, poeta, escritora, a la mierda estoy loca. O sea, es que... Yayoi Kusama. O sea, yo lo tuve que traducir del japonés... Al español. Al español. Y ahora se lo traduje del español a lo mundano, ¿viste? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, pero, o sea, tú tienes... ¿Sabes lo que es el significado de esos lunares? Porque eso llama un chingo la atención, ¿no? Sí, justo también aquí lo tenía. Está muy chingón. O sea, bueno, sobre todo, pues, si su obra se basa en los lunares y es como el signo emblema, pues, sería bueno saber qué son los lunares, ¿no? Sí, sería bueno. O qué significan los lunares, que también ella misma lo dice en un libro que alcanzamos a leer. O sea, para preparar... Alcanzamos, o sea, solo leímos la parte de atrás. No, 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 o sea, de los lunares. O sea, como que busqué en el índice lo que significaban los lunares y lo traje aquí. Ok, ok, a ver, cuenta. Ok, dice... El lunar tiene la forma del sol, que es símbolo de la energía del mundo y de nuestra vida. Y tiene también la forma de la luna, que es la quietud. Los lunares no pueden estar solos, como sucede con la vida comunicativa de la gente. Dos o tres o más lunares llevan al movimiento. Nuestra tierra es solo un lunar entre los millones de... entre las millones de estrellas del cosmos. Los lunares son un camino al infinito. Cuando borramos la naturaleza y nuestros cuerpos con lunares, nos integramos a la unidad de nuestro entorno. Nos envolvemos en parte de la eternidad. Ven, mamá. Está cool. Me encanta, sí. O sea, está cool porque... Por eso de ahí creo que viene como lo de espejo y del infinito, ¿no? De todos los lunares y ser una estrella y perderse en el infinito y está chingón. Me gusta muchísimo. Sí, está padre. Me encanta, me encanta eso. Está muy padre. O sea, porque siento que puede ser algo muy sencillo como los lunares, pero si le das un gran discurso a la obra, puede pegar con este punch que tenía yo. Completamente, completamente. Y algo muy interesante y muy importante saber es que pintar es lo más importante para ella. O sea, pintar es su terapia número uno. Pinta absolutamente todos los días de su vida. Eso está cool. Y de hecho, ella explica que si deja de pintar un solo día, experimenta pensamientos suicidas. Entonces, Yayoi, no déjese pintar. Sí. ¿Cómo consejo? No déjese pintar, por favor. Por tu bien. Por tu bien. Pues es que sí, la verdad es que una vez mi psicóloga me dijo eso. O sea, me dijo como... Porque yo tengo mucha ansiedad. Entonces le dije, es que tengo un chingo de ansiedad, ya no sé qué hacer. Y lo único que me dijo fue arte. Haz arte y vas a ver cómo se va a ir. Sí. Lo único que tienes que hacer es arte. De hecho, hay mil terapias relacionadas al arte, ¿no? O sea, desde pintar. Mandalas y todo eso también. Sí, justo. Escultura, ¿no? Sí. ETC, ETC, fotografías. Da igual. Lo importante es como intentar hacer arte. Sí. Y eso lleva como a una terapia, una relajación, una distracción. Y lo que sea que te funcione siempre y cuando esté bien. Exacto. Sí, justo. Oye, y además quiero que sepas que pues obviamente cuando se fue a Japón, o sea, era una gran artista, pero pues dentro del mundo del arte quedó un poco olvidada, ¿no? O sea, como que sí se comparaba con grandes... O sea, a ver, cuando se fue e hizo todo su trip, sí se la empezó a comparar dentro del mundo del arte abstracto con artistas de la T, Jackson Pollock, que más Mark Rothko, Newman, ¿no? O sea, grandes artistas, pero después de 20 años quedaron en el olvido, ¿no? Sí, totalmente. ¿Me explico? Pero revivió, digamos, porque expuso en la Bienal de 1973, que a ver, está muy interesante porque expuso como un cuarto brillante en donde ella estuvo presente, eso se ve que salió al hospital psiquiátrico. Es que solo sale como a eventitos y después ya regresa así. Exacto, y salió como a la Bienal, esta que decimos de 1993, ajá, y era un cuarto amarillo donde estaba lleno de calabazas amarillas y ella tenía como un kimono del mismo color del cuarto, ajá, entonces lo que prosiguió a hacer fue pintar estas calabazas y el cuarto con lunares negros, ¿no? Y esta calabaza amarilla con lunares negros se volvió muy famosa, de hecho hay como souvenirs en los museos. Regálenos una para ponerlo aquí atrás. Sí, estaría cool. Y esas calabazas se volvieron muy famosas, como decías, había ahí en museos como souvenirs y ese tipo de cosas. Y de hecho la artista dice que esta calabaza pintar con lunares negros representa o su autorretrato o su alter ego. Muy, 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 muy cool. Oye, y a lo mejor dirás como, ¿y dónde se ha presentado Yayoi Kusama dentro del mundo del arte? Pues nada más y nada menos que en lugares como el MoMA, que está en Nueva York, el Tate Modern Art, que está en Londres, el Museo de Arte Moderno, que está en Tokio. Ha tenido exposiciones en Estados Unidos, obviamente, en Ámsterdam ha tenido otras exposiciones y alrededor del mundo ha tenido muchas exposiciones, pero las más importantes están dentro de los museos. Ok, grandes, grandes exposiciones. De hecho, tuvo una exposición a finales de 2015, principios de 2016 en el Museo Tamayo en México. Oye, pero fue un bombazo. Todo el mundo iba. Yo no pude ir, la neta, pero todo el mundo iba. Sí, yo fui y además compras el boleto por horario, porque en promedio entran de dos mil a dos mil doscientos visitantes por día y duró un buen rato. Entonces sí, sí, sí fue visitada por bastantes personas, ¿no? Sí, está cabrón. Entonces, pues sí, de ahí viene como toda esta obsesión por las fotos de Instagram que tú acabas de mencionar. De hecho, la exposición se llama Obsesión Infinita. Ah, bueno. Sí. Oye, en el 2017 logró hacer algo que yo creo que tenía ganas de hacer hace un chingo, que es abrir el museo Yayoi Kusama en Tokio. ¡Qué cool, ¿no? O sea, ya abrir tu propio museo. Oye, es que burro siempre cuando pide una chela a Sapporo la hace, ¡Sapporo! Es que siento que sí, Alan. Sí. Obvio, yo también creo, no sé. Ven, Yayoi, a contarnos algo. Y bueno, vamos a hablar también un poco de los libros que hizo, porque, güey, ¿qué pedo? Ya hacer libros, estás cabrón, ¿no? Te digo, pues es que pintura, escultura, performance, instalaciones, cine, libros, todo, ¿no? Fue autora de unos 20 libros aproximadamente, entre ellos de poesía, cuentos, novelas y temas surrealistas. Entre ellos uno que se llama Infinity Net, que es autobiografía. Y en 1983, la novela The Hostler's Grotto of Christopher Street ganó el décimo premio literario para los nuevos escritores de la revista mensual Yasei Jidai. Sí. También tiene varios premios. Tiene uno de la mejor artista en Japón y tiene otros por ahí que no recuerdo muy bien, pero ha sido premiada, sobre todo en Japón, la verdad. Es que sí, ahorita sí está, bueno, o sea, está en un ranking muy, muy alto. Sí, sí, de acuerdo. Y aparte, antes de que te vayas con el cierre, mi querido Wally, ahorita está, bueno, no sé si, de hecho no estoy segura si ahorita sigue, pero hizo su segunda colaboración con Rie Vuitton. Sí, 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 sigue. No sé si, de hecho hicimos el post en Instagram en cuanto salió. Para que vean a verlo. Sí, fuimos en febrero a Nueva York y nos tocó ver tiendas en las que estaba un robot de Yayoi pintando puntitos en la vitrina. Ajá, está cool, la verdad. Ajá, está súper cool. Tiene más de 450 piezas entre bolsas, perfumes y tenis. O sea, la neta es que está muy, muy chingona. Estaría bueno, no sé si actualmente vendan alguna bolsa pintada por Yayoi Kusama, pero estaría bueno porque en algunos años seguramente va a valer una lana. Regálenme una. Bueno, nada más así como dato cultural y curioso, como ustedes siempre quieren saber, ¿cuánto cuesta un Yayoi Kusama? Ajá, por si me lo he hecho. Exacto, por si te dan ganas de compártelo. A ver. En noviembre del 2018, Christie's en Nueva York vendió una de las redes infinitas, que es justo como se llama el libro, como son sus primeras obras, que se llama Redes Infinitas Número 2 en blanco, que creó en 1959. Y le solía pertenecer, está chistoso, a unos amigos que era artista, que era Donald Jodd, ¿te acuerdas? Ajá, sí. Y se vendió por 5.1 millones de dólares, que fue un récord para el artista. Mira que ayer me cayó reparto utilidades en la oficina y chance todavía no me alcanza para comprármelo. Estuvo bravo ese reparto de utilidades. El reparto de utilidades nos cayó ayer. Pues bien, ¿no? Pero ya pronto me voy a poder comprar un Yayoi Kusama. Pues si no te puedes comprar la calabacita. ¿De algún museín? No, o sea. ¿O de Amazon? O sea, creo que cuesta como 190 dólares. ¿La suya suya? No, no, el souvenir. No, no, ya sé, ya sé qué es el souvenir. O sea, ya sé. O sea, pero trae la etiquetita oficial de Yayoi Kusama. Ah, por eso, a eso me refiero. Sí, sí, sí. No digo una de Amazon. No, 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 la suya suya así... Ajá. No, esa no. O sea, no la alcanza. Y luego volarla... No, ni con el reparto. No. Volarla luego al Álvaro Obregón. Hasta el carísimo. A la magadena. Oigan, pues espero que les haya gustado este capítulo. Es un artista súper interesante. La neta es que tú tienes una vida muy chingona. Yo te veía, como les dije, muy por encimita a Yayoi, pero después de leer e investigar su vida entera, subió completamente mi perspectiva sobre ella. Sí, qué cool. Sí. Creo que también de eso se trata que lo hagan ellos, ¿no? O sea, ustedes, mirados, que nos escuchan. Como a lo mejor digan, como, Ay, Yayoi Kusama, sí, la vieja que expuso en el... O sea, bueno, si vives en México, a lo mejor, ¿no? La vieja que expuso en el Tamayo en el 2016. La de Louis Vuitton. No, ajá, pero güey, ve que hay más allá y que tuvo un trauma en su niñez y por qué significaban los lunares, ¿no? Y tiene un excelente equipo de mercadotecnia. Tenemos que recalcarlo. Y cuando seamos más famosos, prometemos... Traerla. Bueno. Si se nos muere antes, la ouija. Por lo menos la calabaza la vamos a comprar para el estudio. Sí. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales porque tu arte a mi arte. TikTok, Spotify, Instagram, Facebook. YouTube. YouTube. Y comenten, escríbanos. No nos pongan comentarios como el güey culero que nos puso que ya somos unos white sikans. Póngannos cosas bonitas. Y si nos quieren comentar cosas culeras, también. También. Adelante. Sí, no los vamos a borrar. No se preocupen, no los vamos a borrar. Pero los amamos. Y pues bueno, de tu arte a mi arte. Yo prefiero mi arte. Bye. 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 Bye.